Hemos finalizado con la campaña, la verdad que tuvimos una muy buena repercusión y los chicos se han comprometido mucho y hemos juntado mucha cantidad de ropita de bebé, pañales también, un poco de lana, que estábamos pidiendo telas, la verdad que estamos recontentos y esta semana, entre mañana y pasado, ya vamos a estar llevando las agravidas. ¿La gente lo ha traído a la escuela o los chicos han traído donaciones a la escuela o también en los comercios? Fueron de las dos cosas, los chicos han traído acá y también hemos juntado en algunos comercios de la localidad. ¿Tienen prevista alguna actividad próximamente? Estamos planeando, pero por el momento vamos a ir junto con los chicos turno tarde y mañana a entregar las donaciones. ¿Conformes con la respuesta de la gente? Totalmente y vamos a seguir realizando este tipo de actividades para ayudar a determinadas instituciones de la localidad. Por el momento comenzamos con Gravida, pero nos queda todo el año para seguir. Gracias a ustedes.